apurada anda mujer de que se va a tratar hoy este día que anda muy sonriente como que te ha ido bien aquí ya tengo el bracero ya tiene gente ya está lista el bracero hoy es cumpleaños de doña ramona así es mi cumpleaños y con eso estoy muy feliz y contenta porque dios me ha bendecido con otro año más cuantos cinco mil años cumple seis mil seis años seis años cuantos 56 56 años y a mucha honra y más lo que me falta y los que faltan dios quiere primero dios mi gente hoy quisimos hacer una carnita asada unas costillas adobadas pues para consentir a mi señor esposo señor ramona hoy en su cumpleaños muy bien tiene ya está listando lo que es la parrilla ahorita le vamos a poner los chiles verdes el tomate y estar sentadita ya espera pues si debe estar sentadita pero ahorita una palabra ya doña delma soto la estado llamando llamando y llamando y suena y no me contesta para invitarla el día de hoy está invitada desde ayer le estoy marcando y no me contesta qué pasa con usted me dijo que le dijera cuando lo ibas a hacer y pues la verdad que el martes los cumplo pero me adelanté pues ahí está la clave muy bien eso le estaba marcando para que venga y pues no no me contestó aquí está la parrilla ya lista vamos a esperar que se pegue bien una buena calentada para que la carne no se pegue tiene que estar bien caliente la parrilla de una mitad y una mitad postrecha de una vez la carne ya está lista no ahorita vamos a enmarinar muy bien mi gente pues ahorita vamos a hacer una gran amistad mira mire llegó barriendo ahora si anda haciendo algo hoy hoy mire para que no diga la gente que no hace nada con muchos años más y con mucha salud y pues aquí muy bien pues hay que consentirla porque yo me voy a sentar muy bien muy bien mi gente viene muy gruesa la costilla mujer una rebajadita porque está bien gruesa para que se alcancen a coser bien y es que miren esto está el hueso y esta carne y esta casi es puro pura carnita de carne y hay que debastar un poquito para que se alcancen a azar a las brasas esta es costilla adobada costilla adobada y luego pues dale como tiene carne ya sale otro pedazo de carne mucha carne tiene está bien gruesa aquí tenemos más costillas y la carne mujer donde está la carne la carne allá allá la tienen en la baldejona aquella ahorita la mamá como está la carne aquí está el pastelito es hermoso así es miren vamos a está muy gruesa para que empiezo se cueza bien ahí está mi gente miren ahí está la cebollita cambray chile anajay tatemado tomates tatemados y serranitos tatemados es para hacer un una salsa al molcajete ahí está miren chula ahorita que se caliente más la parrilla le vamos a poner la carne y las costillas adobadas hoy por ser el cumpleaños de doña ramona vinimos a hacer esta carnita asada aquí a nuestra siembra aquí al campamento ahí va mi gente miren qué bonita de la carnita asada esta carnita es de res vamos a ponerle primero de res y ahorita le vamos a poner de puerco miren cómo van quedando miren miren ahí van miren ahí están miren los chilitos ya miren ya quedaron échalo aquí en la bolsa échalo a la bolsa amigo miren aquí anda José parra saludos y bendiciones para todos claro que sí mira los tomates se les soltó ya la la de esta la cascarita donde están bien asados mira los chilones este chile es que grande están miren grandísimo están estos chiles y la carnita pues ahí va miren gente ahí va la carnita miren es chulada ahí va mi amigo che mire el molcajete que bien asaditos quedaron eh miren mi gente bien asaditos ahí están miren y los serranitos ya están también miren ahí están los serranos también poquito pero los tomates la carnita ahí va mi gente ahí está ese este es el puerco chulada mi gente miren ahí va ahí va la carnita asada miren los cortes que bonitos buena grasita y la de res ahí va también miren ya la de res parece que ya está está tres cuartos ya está esa miren ahí está mi gente que chulada no pues hay que ir haciendo taquitos porque ya hay hambre ahí está la de puerco ahí va mujer ahí va mi amor ahí va ahí va ya ahí va la carnita asada mi gente miren que chulada ya la salsita ya está preparada al molcajete la salsita ahí está miren que chulada de carnita ahí va miren ay que bonito huele mujer la carnita esta los cortes que tiene esta carne me gustan mucho así me van a ganar de arrancar con estos pedazos para allá vamos a dar una orillita para comérmelo si va el olor el aroma que despide ahí está mi gente miren chulada ahorita la vamos a terminar las costillitas miren mi gente costillas adobadas sigue la tanda ya sacamos la carne de res la carne de puerco y siguen las costillas adobadas miren nomás que chulada sabrosísima mujer está quedando son todas van a estar para miren chuparse los dedos muy bien que chulada miren gente ya la salsita ya quedó lista y te digo una cosa mi amor venían muy gruesas y salieron al dos por uno si salió carne y las costillas si porque están muy gruesas las costillas pues tienen que quitarle carne porque están muy gruesas para poder que se hacen bien muy bien por ahorita le vamos a seguir mi gente miren qué chulada miren nomás qué mujer preparándote un taquito qué es ese chiquito anahai anahai está tomado qué chulada prepárate aquí hay carnita mira te vas a echar pura salsa me voy a echar carne mira que no me tiembla la mano miren ahí está ahí está mi gente mira salsa salsa bandera chulada miren y salsa está temada y te falta el guacamole y guacamole el guacamole a la bolsa guacamole a la bolsa a ver estás enojada Romano muy enojada estoy porque no me traje un pastel aquí tiene uno y ese chocolate para que ponga bien imperativa con el chocolate con el chocolate reconoce la sandía anda la madre a ver le eché mucho de más limón no limón no gracias para mí no ni modo así como no si hubiera sido compagorra si no se la lleva hasta la de hablar es hueso todo de este costilla dale no está pico suger está eso dice quien sabe hay hay pura bala chula mira hombre no no vamos vamos o no estás loco si no 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 por qué no sabroso sabroso voy a mandar saludos y bendiciones para doña ramona lópez muchas felicidades y que se la pase muy feliz para mí misma saludos provecho para mí para mí para mí yo tengo un hueso del pescuezo saludos a doña ramona y muchas felicidades por su cumpleaños lo adelanté cuando es es el martes el 30 y lo adelanté hoy domingo no se adelantó es que desde ahorita empiezan los despedidos sí porque entre semana no se puede hacer porque mucha gente anda ocupada trabajando y pues el domingo ahorita están desocupados y pues que vengan quien quiera todos están invitados todos mamá todos están invitados nomás no vengan dios traigan mucha hambre traigan hambre traigan hambre y si quieren venir el cumpleaños pues pueden venir pues pueden venir pero traeme mis regalos sí andale que se vengan el choro para que ayuden a plantar ahí hay mucho que plantar mire cebolla ya empezaron no mañana ahorita 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 bueno festejo entonces ya está ah pues ya me voy yo yo quiero plantar cebollina yo quiero saludar y a felicitarme muchas gracias muchas gracias por ver venido que le hacen que en mi mero cumpleaños me traiga el pastel esta sepa ahorita y un rosario mamá que no va a ser de chocolate no que sea de ciruela bueno mi gente pues miren así nos quedó la preparación el día de hoy de la carnita asada y costillas adobadas y pues estamos muy felices y contentos porque miren está la chaparrita y el garcía ánimo gente ánimo invitados y la tita ahí está ya soy yo la compañera y pues acá está el amigo Jesús Parra y su señora esposa también y la luz Mariel yo estoy cuidando el bracero está al pendiente que no le van a quemar así es y pues miren y ahora ya comimos ya se llegó la hora de la partida del pastel la hora dulce el pastel es laire es con esplenda para que no digan que acá está muy dulce acá es preparado especialmente apenas usted sabe porque ella me lo regaló así es un detalle un detalle pequeñito pero vale bien sabroso bien sabroso que ahorita no se me desesperen que ahorita les voy a repartir a usted viene con un mavero aquí por eso les estoy diciendo que es el premio a la cumpleañera sabrosito sabroso ahí tiene y quién corrió con el queso dejó ahí para probar el pastel claro para más bueno más dulce así es mi gente pues miren nuevamente ahorita una tarde muy agradable desde aquí el árbol de la amistad de las parcelas las parcelas nos vamos a despedir aquí doña Ramón hermano García chaparrita tus grandes amigos bendiciones donde quiera que se encuentren así es muchas gracias por la invitación nos vemos en el próximo video mi gente y ahí estamos al millón y pasadito chau chaparrita claro que sí